Tengo la muñeca de gradozo Zapatito blanco como dos son seis Tengo la muñeca de gradozo Tengo la muñeca de gradozo Zapatito blanco como dos son seis Zapatito blanco como dos son seis Tengo la muñeca de gradozo Tengo la muñeca de gradozo Zapatito blanco como dos son seis Zapatito blanco como dos son seis Muchas gracias Hasta aquí Música Música